El Ministerio de Educación y Ciencias inició el proceso de llamado a licitación para la compra de kits escolares. En principio en el llamado se hablaba de un contrato plurianual que buscaba la compra de los materiales para los años 2019 y 2020. Sin embargo, como tal disposición involucra al nuevo gobierno y podría generar tensiones innecesarias según las autoridades de turno, decidieron hacerlo solo para el año que viene. No es posible esperar agosto para hacer este llamado, tiene un proceso que ya arrancó en marzo y anualmente nos lleva efectivamente todo el año, materialmente todo el año, el proceso de llamado y de adjudicación es la única forma de llegar lo más temprano posible. Seguimos con un llamado anual, va a quedar en el mismo formato que antes, solo para la provisión del 2019 y vamos a dejar la sugerencia del llamado plurianual ya a consideración del siguiente equipo. ¿Cuántos alumnos prevén que llegue? A el año que viene una proyección de 1.445.000 estudiantes a nivel país. Hasta ahora, el Ministerio de Educación adeuda a empresas que proveen los kits escolares por los años 2017 y 2018. En 2017 el monto total del contrato fue 80.000 millones de guaraníes. A la fecha le adeudamos 3.800 millones de guaraníes que vamos a ahorrar en el plan de caja del mes de junio. Adeudamos 3.893.000, 3.000 millones, perdón. Recordemos que fue el Ministro de Educación actual, Raúl Aguilera, quien se encuentra en una misión oficial en el extranjero, quien dispuso que el llamado a la adquisición de los kits escolares que se acaba de lanzar vuelva a ser anual y no plurianual. ¡Gracias!